Esta tarde recorrimos la zona de las 82 viviendas recientemente construidas por la municipalidad y notamos que los anegamientos han cedido, aunque aún queda líquido en el predio y los pobladores reclamaron la recolección de residuos, además de hacer notar la presencia de alimañas y mosquitos. Esto nos decían dos vecinas de Falucho y Libertad. Sí, mejoró muchísimo, sí, sí, a mí me llegó hasta la puerta acá. Sí, ahora nosotros queremos ver el tema de la basura, cómo hacemos con la basura, porque la tenemos los canastos llenos, hay mucha basura, hay mucho olor, pero gracias a Dios bajó, sí. Queremos ver qué irá a pasar ahora más adelante. ¿Bajó en el día de hoy? Porque hasta ayer había bastante agua. Sí, no estaba hasta la puerta ayer. Hoy bajó, bajó, pero increíble, sí, 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 muchísimo. Bueno, no pasan a recolectar la basura por problemas lógicos, me parece. Sí, obvio, sí, sí, problema que ya creería que se van a manejar ellos, a ver cómo van a hacer con la municipalidad para pasar, pero vamos a ver, queremos intentar a ver cómo van a hacer. Me parece que lo más importante es que el agua fue bajando, por lo menos, porque no podían ni salir a trabajar o hacer nada. No, no, nada, nada, hasta acá está la puerta de la casa, estaba el agua, sí, sí, era algo increíble, sí, sí. ¿Cuántos chicos tenés, María? Tres, yo soy de Ordoñez, sí, sí. ¿Te vacunaron? Me decías que necesitabas que te vacunen. Sí, ayer, ayer vinieron, no, no, muy, muy, muy buenos atendidos nosotros en el barrio, ¿eh? No nos podemos quejar. Sí, un poco más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Minado de mosquitos, esos negros que nunca en tantos años, en 64 años que tengo, nunca no vi esos mosquitos negros que hay. Impresionante la cantidad, ¿no? La cantidad, a la cránea, víbora, de todo matamos ya, con ella, con ella, todo. Pero por lo menos no han picado a los chicos, nada, ¿no? No, no, no. ¿Mosquitos sí, los están picando a todos? Todos, todos. Así que no sabemos que ya ponerle los mosquitos. Bueno, pero de todos modos, por lo menos bajó el agua que era importante. Sí, bajó bastante, pero tiene que salir toda esa agua. En Tucumán y Pellegrini, el vecino Guillermo Ferrari se mostró conforme por las tareas de contención que impidieron que el sector se inundara, pero advirtió que hay que hacer obras para evitar que la emergencia de este año se repita. O sea, estamos mucho mejor. El río está en baja, las perspectivas del tiempo son buenas, o sea, las condiciones son favorables. Hay que esperar. Hay que esperar, sí. Pero estamos charlando recién, el año pasado subió más rápido y bajó más lento. Esta vez fue al revés. No, no sabría decirlo. Lo que te puedo decir es que el año pasado estuvimos seis días con el pico de la creciente. Y este año, es cierto, lo que vos decís es que ha bajado más rápido, pero siempre es como que se estuvo trasladando el pico de la crecida, ¿viste? Porque tuvimos como 72 horas esperándola. Y la información se va cambiando permanentemente. Bueno, pero gracias a Dios está todo en orden. O sea, el año pasado sufrimos más que este año. O sea, en cuanto a lo... Si hubo más caudal, aquí la gente nos ayudó mucho. El año pasado tuvimos el agua en la puerta y este año no llegó. Tuvimos muchas bombas. Bueno, toda la colaboración de los chicos acá. Esto que es impagable lo que han hecho. Y le debemos un poco, ¿viste? El hecho de haber sorteado esta difícil situación, ¿no? Que nos ha tocado. No solamente nos ayudó a todos los belvillenses, porque el que estuvo bajo el agua y el que no la está también la sufre, porque por distintas razones te pega. O sea, de algún lado viene la sentía. O sea, no sé si soy claro. Sí, se entiende claramente. ¿Qué se siente, digo, vivir en un lugar privilegiado como este? Porque realmente es hermoso y tenés que vivir todo esto, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? Son las cosas que te trae la naturaleza, ¿viste? O sea, esperemos que ahora Belvil pueda recuperarse en tiempo y forma y acomodar todo lo que se va a romper, porque esto ha roto mucho y va a inutilizar muchas áreas. Entonces, esperemos eso, que seamos lo suficientemente inteligentes como para poder recuperarnos. Sobre todo en la parte material, edilicia. Te doy un ejemplo, esta baranda, esta verja que está aquí al frente de nuestra casa, esto está todo descalzado. Y no sé cómo se va a hacer para la calle, los desagües, todo. Y en otras partes tengo entendido también que hubo desmoronamientos muy importantes. Así que, bueno, hay... ¿Qué pasó frente a la escuela comercial, por ejemplo? Sí, hay mucho trabajo por hacer. Esperemos que, y creo, confío en las fuerzas de Belvil, en el vecino de Belvil, que realmente tengamos la inteligencia como para poder plantear una solución definitiva a este problema de inundación. Porque esto me parece que ha venido para quedarse. O sea, creo que a lo mejor podemos sufrir años venideros, ¿no? También visitamos la zona de Tucumán y Polo, adyacente al Parque Tau, donde ya no queda agua de la creciente. Sin embargo, pueden notarse allí los estragos producidos por la rotura del terraplén que ocurrió en las primeras horas de la madrugada del sábado último. El pavimento muestra huellas fehacientes de la fuerza del agua que casi durante tres días corrió hacia la calle Córdoba, cuyas últimas cuadras aún permanecen anegadas. Por último, recorrimos Campos del Oeste. Sí, mira, bajo el agua estuvo bastante feo. La verdad que los vecinos, como en otros barrios, hemos trabajado en conjunto para contener el agua y que no se meta el barrio, porque ya no estaba entrando por el lado sur. Y si esto entraba, iba a ser pileta y iba a ser más complicado para el sector sur, aparte de inundar todas las casas del barrio. Fernando, se han organizado los vecinos y, bueno, como decías vos, ustedes mismos han hecho todo lo posible con maquinarias, con bombas, adquiridas y compradas por ustedes mismos en muchos casos. Sí, sí. Y es más, aparte de adquirir con el aporte de todos los vecinos, la verdad que eso fue muy bueno, estuvieron muy unidos los vecinos. Colaboramos con las bombas también, en un momento que las necesitó la municipalidad. Así que, bueno, sí, todo el aporte de los vecinos estuvo puesto acá. Hicimos jornadas nocturnas, nos turnamos para que no se rompiera el terraplén y no entrara el agua. La verdad que fue muy sacrificado y hemos pasado noches de largo, mucho, mucho trabajo. La verdad que eso es bueno y se ve a las claras que los vecinos, entre todos, podemos salir adelante. Para destacar, ¿bombas de este sector, bombas de ustedes estuvieron, por ejemplo, colaborando ahí en Tucumán y Pellegrini? En la Tucumán y Pellegrini, en el puente Frondizi, el día viernes, cuando se complicó un poquito. Y, bueno, y acá, hasta que un momento después las apagamos, porque nos pidieron que las apagáramos. La verdad que lo más destacable de todo, a pesar de esta catástrofe, es la unión de los vecinos para sacar las cuestiones adelante. Muchos vecinos con el agua dentro de las viviendas, ¿no? Sí, como ustedes pudieron observar, en la calle Guiraldi, Molina Campos, fue complicado. De hecho, reventó napas, reventó cloacas y salieron. Esas casas van a estar complicadas, lo que es desinfección y limpieza. Pero bien ahora, bien ahora, menos agua. ¿Qué obras hacen falta para tratar de evitar? Está bien que esto fue una catástrofe, el desborde del río, las lluvias, en fin. Pero para evitar que se sigan inundando, ¿no? Como le ha venido ocurriendo, bueno, por ejemplo, en los últimos años. Como obras, nosotros no somos competentes para decir qué tipo de obras. A nosotros, a nuestro parecer, creemos que canales hacen falta. De hecho, desde el año 98 se prometen canales para esta zona, sudeste, sudoreste y cordobés. No se han hecho. Pero esperemos que se hagan para no seguir sufriendo y que se controlen el dique Piedras Mora. Porque todos estamos en esa duda y no puede ser, creemos nosotros, que por una localidad turística la paguen las 20 o 30 que están a la vela del Talamabachita. Eso, acá está lo que es la cuestión del intendente o presidente de la cuenca, que debe relevar toda esa cuestión. Fernando, lo cierto es que cuando llueve un milimetraje normal, esta calle Córdoba es un verdadero río. Bueno, me imagino cómo habrá sido cuando cayeron 140, 150 milímetros. Sí, fue complicado, porque en un principio empezó a venir el agua por la calle Córdoba, desde el lado oeste, y era realmente un río. Hubo videos en Facebook, de hecho, ustedes lo han puesto al aire. Fue bastante complicado, feo, casas que también ahí se inundaron. Y todavía queda agua, esa agua queda en el sur. Como ustedes ven, en el loteo nuevo, es una laguna, es una laguna. ¿No han tenido problemas con los robos? No, es otra cuestión que tenemos que agradecer la gente de la policía que ha venido, los mismos vecinos también, que hemos salido a hacer ronda y demás. La verdad que yo creo que la gente se ha solidarizado en general y ha aportado seguridad también.